Hablando de lluvias, estas se han registrado a lo largo del metroplex y han ocasionado intensas inundaciones, específicamente la ciudad de Rockwell, bueno, no ha sido la excepción. Desde ahí, varias familias se comunicaron con su noticiero, Telemundo 39, cuando perdieron todo su patrimonio. Gabriel Torres nos tiene los detalles. Gabriel. ¿Qué tal Enrique? Muy buenas tardes. Hoy se cumplen cuatro días de que diez familias no puedan regresar a sus hogares y es que como pueden apreciar aquí a mi espalda, todo este vecindario está inundado. Porque aquí no solamente adultos, sino niños y es un peligro. Como usted puede ver, mire cómo está todo, mire cómo anda el camarada aquí. Desde el pasado sábado, la calle Nicole Drive luce así, bolsas de basura flotando, mesas e incluso casas móviles destruidas. Me da tristeza porque mis hijos están contentos porque están en un hotel, pero yo sé bien que no puedo ni dormir a gusto porque sé que no es mi casa, que sé que todas mis cosas están yendo en la basura. Eso es lo que siento ahorita, de poder ver que todo está bajo el agua. Efectivamente, viviendas como esta quedaron inundadas. Por ahora no cuentan con el servicio eléctrico. Además, esta calle junto con otras dos más en el área continúan cerradas al público, por lo menos por otros dos días más. Además, Enrique, en punto de las 5 de la tarde, le explico cómo las familias le están haciendo para poder ingresar dentro de sus hogares y poder recuperar las pocas pertenencias que aún les quedan. Es todo lo que tengo desde Rockwall. Regreso contigo al estudio. Gracias, Gabriel. Agua por doquier. Vamos de inmediato con nuestro meteorólogo Néstor Flecha. De vuelta aquí a Metroplex, las inundaciones que afectaron la población de Rockwall. Dejaron al menos allí 10 familias sin ninguna de sus pertenencias. Los damnificados se comunicaron con su noticiero, Telemundo 39, para relatarnos su trágica experiencia. Gabriel Torres habló con ellos y nos cuenta precisamente sus relatos. Gabriel. ¿Qué tal, Enrique? Muy buenas tardes. Pues este vecindario de aquí, de Rockwall, definitivamente, como puedes ver, está inundado. Esta casa de aquí, su familia, ha tenido que estar ingresando en un pedazo de hielo seco para poder obtener comida y ropa. Así es como luce la calle Nicole Drive. Las familias afectadas nos dicen no pueden superar este desastre. Delante de mis hijos me hago la fuerte, pero sé que es el trabajo de toda una vida, de todo lo que hemos compartido aquí en mi casa, mis vecinos, de no poder hacer nada, que yo me siento triste. Pero Felicita no está sola. Hoy tuvimos la oportunidad de conversar con otros, afectados. No, pues se siente feo, pues no tenemos ya donde vivir, ya perdimos todo, casa, muebles, todo. Y pues la ciudad, pues no, no hace nada, tiene que hacer algo, porque si no, vamos a quedar aquí más hundidos, ¿verdad? Los damnificados fueron trasladados a un hotel pagado por la Cruz Roja, pero eso no será hasta mañana. Su mayor preocupación hasta ahora es quién reparará sus viviendas. Y debido a estas inundaciones que se han estado registrando aquí en la calle Nicole Drive, la familia Zúñiga ha estado sin luz por casi cuatro días. Y ahora tuvieron que cortar el fluido eléctrico porque es un peligro. Por el momento los residentes esperan a que el agua baje de nivel para tratar de recuperar algunas de sus pertenencias. Gabriel Torres, Telemundo 39. Caramba, Néstor, hasta Gabriel se sumó a la aventura de entrar a la casa cual Titanic, ¿no? No, definitivamente es peligrosa la situación con todas esas inundaciones en todo el norte de Texas. Yo miro para allá porque yo te tengo aquí, entonces en la cámara se ve weird. Cuéntanos, nos comentabas que hay una especie de alerta de tornado, te escuché mal. Así es, Enrique, rápidamente vamos a echarle un visazo al panorama.